Y luego me vine a la Mille, cuando llegó el tiempo de venir a la Mille, cuando entramos en Quintas de Aquiles Quintos, ¿no? Y luego ya fuimos a la Mille, y mire, qué suerte, ponen todos a dos a dos, y a mí me tocó solo. Pero tuvo suerte, me tocó el Getape, el 13 de artillería. Cuando llego ahí a Getape, estaba Manuel Raña, y él, ahí, el Dionisio, sí, Dionisio, Dionisio el hermano de aquel allá arriba, ¿no? Ese, ese, estaban allí, estaban allí, cuando, ellos estaban en la primera batería, a mí me tocó con la primera batería también. Me lembraron de todo, lo que era verdad, de verdad. Só había una cosa, cuando pasaba por él, por él, Dionisio, el hermano, no, cuando pasaba por Dionisio, le digo, si a mí no me saluda, le digo, a mí no hace falta más, claro, yo tomé la cosa así, y a veces que no me acordaba, no me lembraba, que no, que tenía que saludar. Y él, tú, cuando vas solo, no me saluda, pero cuando vas, pues eso, pues eso, me saluda. Y ahora, se ya, solo, me tomé, le acabo primera. ¿Y eso es que es un incómodo? Tuvo 17 meses. Y cuando salí de allí, con el día que vino el licenciado, tuve siempre con un chico que está ahí en Valesa de Alcántara, en el supermercado, el dueño del supermercado, bueno, ahora el hijo, el súper Luis Juan, ese sirvió conmigo, fue conmigo y vino conmigo. Ahora que tenía un tenente que era mucho bueno, para mí, como yo era de, pues que yo iba a ir a hablar, él, hacía muy, mucha ilusión el habla y todo lo que yo tenía, en portugués, entonces, y me quería llevar a la asistente de él, él era soltero, la botón de su madre, pero yo no era caballera, tenía que estar muchas veces con la madre, y la madre no me iba a entender. Digo, Juan, tú se topaste la botella de mi madre, pero en español, sí, él no, ¿a qué la no te vaya a entender? Allá, 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 hago lo que usted pueda. Entonces fue ahí el chico ese del supermercado, fue para la asistente con él. Entonces ese hombre, igual que supone mi padre, mi querida, yo era muy rebelde, una vez estábamos allá en el campamento del goloso, se me distorsió y fueron de bandera, era un poco rebelde, si estaba un veterano detrás de mí, había solo un grifo para darmos las cosas, las dos ahí, y dice, tú, recluta para atrás, yo, yo estoy delante como veis, para atrás, tú recluta para atrás, yo he dicho que estoy delante, yo estoy detrás, y tanto, 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 se agarró a mí y me voló para atrás, cogí la fiambrera, ¡plá! Es verdad, era muy fuerte, me pegué con él, era un alumínio, que de hecho no pasa, el que tuvo que estar interesando al cuerpo guardia, allá, aquí había estado guardia, al teniente, pero, ¿qué te ha pasado? A mí no me ha pasado nada, a este que le he roto la cabeza, es verdad, sí, usted como estoy contando, a mí no me ha pasado nada, el que ha pasado, este sí, así, mi teniente ya le contó, y él, venga para atrás, venga para atrás, venga, porque veterano, si, se está detrás, a ver, ha venido antes que yo, para estar aquí en el, claro, y nada, ¡nada! 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 Bueno, pues no para ahí, cuando estamos en el cuartel, estaba un chulito de Madrid, liendo una carta, o era de la novia, o era de quien fuera, la vida no le iba bien, rompe la carta toda, la carta la rompió, la tiró con el alino chón, que fue, acá se comandó aquí, al fondo del pasillo, de la batería, a buscar, el cogedor, y el cepillo, corto, ve a Barret, tú estás chalao, te he dicho que vas a Barret, que te digo que tú estás chalao, hombre, ahora te rompes estas cartas, y ahora ya, que voy a Barret, ¿te crees que yo estoy, chupando ahora, en la teta de mi madre, cuerno, no, yo estoy diciendo lo que hay, así que tú, si que a Barret no lo romperes, si no que a Barret no lo romperes, y tenía un cepillo, estaba con el cepillo, o Barro, yo te rompo los cuernos, amigo, cuando me dijo eso, le cojo las cogas de la mano, mientras tuve un trocito, no dejé de dar palo, es verdad, es verdad, no, no, fuera de, de broma, ni de nada, mientras tuve un trocito de palo, y que tu suerte, que ya no tengo nada, y el tío ahí, con la mano en la cabeza, al cuerpo, vaya otra vez, uy madre mía, que había de estar de guardia, el teniente, dice, ahora sí, que ya no sé, lo que voy a hacer contigo, que voy a hacer contigo ahora, Juan, entonces, Rodríguez me llamaba, solo Rodríguez, Rodríguez, que hago contigo ahora, lo que usted quiera, yo tenía lo que quería, es verdad, era como si fuera mi padre, y dice, anda, anda, me dio aquí así, ¡tac!, ¡hala!, tira, con esa llave a mí, ¡bén!, era de broma, era, y me lebró de todo, así que vine a, agárrate, y aquí estamos, ahora aquí, vine de Portugal, no, la Vili, la Vili, música, aparte de tu mente, el padre, había chicos ahí, que cantaban muy bien, no, hay de todo, ¿no? ¿No entra alguno? Había chicos allá, cantando, oh, no la sé, ya, no, para eso no va algo, no, 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 la letra, así, eh, la letra, ya, ni me acuerdo siquiera, y entonces ahí, mire, cuando salimos de allí, eso sí que me acuerdo bien, una burrada que he hecho yo, estaba la Maruja, de Antioquio Domino, y Pedro y Manolo, estaba esperando por mí, ahí, venga, a nuestra casa, y mañana, mañana vas para la palca con nosotros, ahí fue la burrada más grande que yo he hecho, bueno, aquí he hecho otra guineada, en la hidroeléctrica, yo digo la verdad, nunca estuve en medio del trabajo, y por eso, por eso, mi vida, de ganadero, ya, me fui de ahí, de la hidroeléctrica, y me fui de ganaderos, sí, yo qué sé, voy a trabajar, voy a trabajar, nunca estuve en medio, nunca estuve así, de música, no, de música, no sé, muy puro, muy puro, yo, no sé cantar, no, no, no valgo para cantar, yo el oído, sí, yo a mí me encantaba, una canción, oía, y ya estaba silbando, pero, no sé qué parla, no, no valgo, eso digo, me da hasta vergüenza, ha, 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 ha,